Muy buenas gente, aquí estamos en el segundo capítulo de Metro 2033, pensaba, iba a decir Last Light, no Eh, 2033, en la remasterización, segundo capítulo que dejamos justo aquí después del primero Vamos a empezar, pap, vale, perfecto, espero que se escuche todo bien, sí, creo que se está escuchando todo bien Nos escapamos por los pelos de los bichos esos, chaval, pero por los pelos Bien, muchachos, brindemos por nuestro amigo Artyon, terror de los monstruos y demás abominaciones Claro que sí, soy puto amo, chaval Muy bien Claro que sí, tío Aquí la munición vale muchísimo, eh, o sea, es como dinero, es como dinero la munición aquí Me coge la munición, que luego bebes demasiado y luego se te olvida de coger la munición Qué coño voy a ser inmune, uy, a eso no soy inmune, eh Vale, uh, uh, vale Venga, vamos, échale un trago a esto Eso es Ya está, no, tío, que... Está, mira, 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 qué mofletes tiene el tío Madre mía, está más ciego ya Oye, que quiero yo las... Ahí, 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 ahí Vale, 75 Se usa como moneda de cambio, eh, o sea, ya... Ya digo que no, no solo son balas Tengo mis derechos Pa' que, 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 pa' que... Uy A mí no me importa, imbécil Pero le dejo órdenes Coño, que le he dado Que le he dado esto ¿Por qué le he dado? Madre mía La tontería más grande que acabo de hacer Vale, vamos a ir por aquí Sí Vale Venga, vamos a darte una bala Que eres muy buena persona Venga Buena persona, es un negociante Está bien, está bien, tiene que buscarse un futuro Ya que youtuber no está bien pagado Pues... Venga, vamos Venga, sigue, hombre Ahí Que te da una bala, eh Ahí, 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 ahí te veo Me está liando, me está toleando, eh Se va para un sitio y luego es para otro Madre mía, el crío Tiene como disfunción cerebral, no sé Vale ¿Pero por qué te paras? Ah Claro que sí, me voy a sentar Claro que sí Venga, me voy a sentar Borbón, escucha Necesito ir a la estación seca Vale 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 Me parece un buen cambio Vale Vale Está que estoy listo, tío Estás listo Quedarse en esta sentina es absurdo Voy a patear culos Vale 15 balas Perfecto Guardando Muy bien Y vámonos Pa, 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 pa El mundo que se ha creado en Metro 2033 me encanta Y en Last... Oye, Last Light también O sea, me encanta O sea, es una historia que me... Que absorbe mucho O sea, no sé O sea, no es como cualquier historia muy repetitiva Muy... Aquí está guay Es posapocalíptico Pero vives en el Metro No sé Se han creado un mundo bastante guay Bueno, aunque ya se ha dicho que está basado en el libro Metro 2033 me parece que era ¿Qué está cantando? Madre mía, chaval Solo... O sea Ya con eso merece comprar el juego, tío Menudo, tío Está más borracho que una cuba, tío Vale Guachal Tú empujas y yo paso ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Se habría hecho bien Fiándome de él Las estaciones seguían cerradas Y no había modo de saber Cuando volvería Somos libres Somos libres Vale, pues vamos a cuidar uno del otro, ¿no? Venga, vamos Oye, te pesa un poco el culo, ¿no? Así como... Ah, que no tengo balas Muy bien ¡Hostias! Me susto me ha pegado el cabrón Vale Qué bien están hechas las moscas ahí en el cristal, tío O sea, en el cristal no en nada Sí, en el cristal No, no tenemos cristal, ¿no? Vale Vale Vale, guardando Eso es que había que venir por aquí ¡Coño! Vale No, cambiar... ¡No! ¡Madre mía! Vale Ah, vale Que te atacan estos capullos ¡Hostias! ¡Cabrón! Ah, que te vienen por debajo ¡Qué cerdos, chaval! Te vienen por los agujeros Vale Voy a cambiar Esto por esto Ah, este se... Vale Pulsa R2 Vale No sé si os vamos a cargar esto Eh... Vale O sea, no dispara balas Solo dispara esto Ah, el tío está ahí ¡Me cago en ya! Se ha ido ya Vale A ver, tú Eh, eh Joder, tío No puedo pasar por ahí Estoy tan gordo, tío Vale Vale O sea, simplemente Tengo que darle aquí Siempre y cargar, ¿no? Vale O sea, que nunca sacaban las balas Pero es... Es bastante... Trabajoso de recargar Vale Sí, sí Yo abro bien los ojos Tú, tranquilo Un sistema de alarma Anticuado Pero eficaz Si quieres llegar sin dar la nota ¡Oh! ¡Hostias! Joder, casi me dicen Procura no golpear las latas Y yo ahí ¡Ah, saco, chaval! Vale Mira dónde pisas Un simple crujido rebelde Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Miraré dónde piso Eh, una cuerda trampa El método perfecto Para eliminar a los ciegos Y los temerarios ¿Y cómo paso yo? ¡Oh! Madre mía Madre mía, madre mía ¡Uh! Se han hecho fuertes Tras las barricadas ¡Mierda! Tendremos que acercarnos ¿Puedes acercarte de la patrulla? ¡Oh! Espera, vamos a quitar la luz Que se ve un huevo Ahora pisaré algo Que no tengo que pisar o algo Vale, tranquilos, 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 tranquilos ¿Vale? ¿Vale? ¡Wow, wow, 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 chaval Madre mía Este sigue andando tranquilamente Vale, vale Ah, que no tengo esto Madre mía Joder, se acaba enseguida esto Vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¿Dónde? Ah, que no tengo balas ¿Qué mierdas es esto? Toma Ah, toma por saco Vale, cambiamos esto por esto Eso es Vale Vale ¡No! Toma En toda la cara, chaval Vale Ya está No me ha salido el sigilo muy bien Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No hay balas por aquí Ni nada Vale Está cerrado esto Ok Venga Pa' casa, tío Pa' casa Vale Ya está, ¿no? Cogemos balas Cogemos tal, tal, tal Ok Este no tiene balas ¿Ostras? No, no Ah, sí tiene balas Sí, sí tiene balas Cargamos Vale, perfecto Y venga Seguimos Abre la puerta Vale El puente es un lugar horrible Así que este es el plan Yo te cubro a ti Y tú me proteges a mí Juntos lo conseguiremos Pero no te hagas el héroe Hoy no tengo ganas De morir Yo tampoco tengo ganas de morir Estoy grabando aquí Y si muero Tengo que volver a repetir Vale ¿Qué pasa? Murciélagos Murciélagos Hay que saltar al otro lado ¿O cómo? Vale Ya te quiero mover Para ponerte Y quitarte la máscara de gas Vale Vale, perfecto Supongo que sería por aquí Por las escaleras Para arriba ¿Dónde están los bichos? ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Están ahí Te he visto, cabrón ¡Hostias! Cabrón asqueroso ¿Dónde está el tío? Ah, vale Está ahí Te cubro, te cubro, te cubro Tranquilo Yo sí Ahora él se muere Vale Vale, vale, vale Yo tampoco tengo munición, eh De esta arma por lo menos ¡Oh! Ese ha estado olido, chaval, eh Ha estado olido, eh El sentido ha estallido, chaval El golpe Vale Mira cómo se mueven ahí Toc, 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 toc Venga, hombre, venga Vienen, 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 tío ¡Ostras! ¿Qué es eso? La pila gastada Pila gastada Pila gastada Hay que cargar la pila ¿Dónde están? Ahí están Vale, vale ¡Wow, wow, wow! ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí Vale, vale Rápido, venga, tío ¿Dónde está el tío? El cerdo se escapa ahí Sin decirme nada Cabo de la leche Vale Ok Vale Pues apaguemos las luces, ¿no? ¿O cómo? ¿O cómo? Vale Vale, están buscando ahí Sí, sí Es verdad No vamos a darles el placer De encontrarnos ¿Ya está o qué? Ya sé que está un poco oscuro todo Vale Ahora puedo poner la linterna Ah, coño Que están por abajo Vale Oye Para moverte por aquí abajo Hay que moverse un poco más rápido Ay, perdón Perdón Perdón, perdón, perdón Vale No No, no, no Joder Joder, joder, joder Lo he pasado mal ahí Venga, sube, sube, sube Ojo el tío Le pesa un poco el culo, ¿eh? Madre mía Para estar al borde de la muerte, tío O... No sé Más bien corre poco, ¿eh? Nos vamos a caer Sí, contigo seguro, tío Madre mía Toma por saco Que se va Vale Sí Un nuevo paseo Oh Oh, una calavera, chaval ¡Hostias! Mierda Quería apuntar para ver la calavera Y claro, ese era el dos El ataque secundario Madre mía, qué susto me ha pegado Vale No hay nada por aquí A ver Vale Ja Ya sabía que había algo por aquí Aunque sea Las balas que he gastado Contra la calavera, tío Vale Muy bien No hay que ir por aquí, ¿no? ¿O sí? Y una escalera Qué casualidad Y una escalera Qué casualidad Tiene toda la pinta de ser una traza A la mierda Vamos Madre mía Ya vienen Ya vienen, ya vienen, ya vienen Vale Buah, chaval Vale, a ver Dispara, dispara Dispara, dispara Ahí Me cago en Me cago en Uf Rápido, tío Rápido, tío Vale, venga Venga, pasa, pasa, pasa Tío, que estamos aquí Aquí no deberíamos estar Mucho rato, tío Además de que Uy, joder Ya me confundí otra vez de tecla Además de que Hay que cargar Seis minutos ¿Ah, no te hemos puesto El cacharro este? Qué raro Juraría que te hayamos puesto El Sí, que te hemos puesto Sí, sí No sé Se debería gastar Siete minutos ¿Por cada siete minutos? ¿Por si no tuviéramos bastante Con los musales Están los Busca los cuerpos Vale, busca los cuerpos Yo veré cómo podemos salir de aquí Vale, los cuerpos están aquí Wow Wow, 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 wow Vale Hello My name is Alex ¿Tienen pinta de que va a venir enemigos? Que vamos No, que va Estamos alucinando, tío Venga, pasa por debajo Volveré para lubricarte Están chotados de la gana, tío Está muy mal de la gana Canta 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 solo para mí Canta Canta solo para mí Vale Venga, pasa, hombre Joder, macho Está muerto Cosas muy raras, tío Que demonios me ha pasado Artyom, ¿has oído las canciones? No se lo deseo Os fijáis que nunca hablamos en el juego, tío O sea, los tíos se hacen unos monólogos de puta madre, tío Vale ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás mal? ¡Coño! Se ha roto ¿Y cómo paso yo ahora? Ahí está el agua Bueno, me voy a meter una leche de copón, eh Buah, chaval Qué suerte he tenido Madre mía Pensaba que No se podía ir por ahí, eh Vale Vale, estamos aquí ya Es verdad Ya estamos en la ciudad En una ciudad de estas Que hay como dos carreteras Sí, ves Ahí está la carretera O sea, la carretera O tranvía O bueno Sí, sí, sí Aquí te abren las puertas Cuando llega este El culo gordo este Bueno, creo que te abren las puertas Oye, tío O sea, ¿tú de qué vas? Mueve un poco más de culo, ¿no? Que sí, coño Que llevo media hora aquí esperando Que no hay nadie Y aquí está el mercado Tranquilo El tío No sabe cómo entrar Joder, macho Venga, llama ya, tío Eh, vosotros Abrid No dejéis que vuestros hermanos De dos piernas mueran en vano No van a abrir, eh Hasta que matemos a estos Pegamos Estamos de suerte Toma Estamos de suerte, tío Estamos de suerte Toma Me gusta, mamasita Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Vale, vale Uh Cabo de leche Pesado Guau, chaval Ha salpicado todo ahí Vale Venga, venga, vamos, vamos Estamos dentro casi Estamos dentro No, no No, no, muerto Madre mía Madre mía No, no No, motiquín, motiquín Motiquín Guau, chaval Guau, guau Ostias Ostias Que me matan Que me matan los cabrones Madre mía Guau, guau Guau, guau Ostias Ostias Uh Joder Joder Una bala me quedaba, tío Dejaos ver Haz lo que dice Estos tipos no se andan con bromas No doy crédito a mis ojos Burbun, viejo amigo ¿Eres tú? ¿Y yo que había perdido la esperanza de volver a verte? Seymour Me dejamos aquí Maldita sea Menuda cagada Pro, 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 pro Muy bien Y Artión también, eh No sé si te has dado cuenta, capullo Pum Muy bien Ábrete, sésamo Guau Guau, chaval ¿Habéis visto, tío? Eso es tener poder, tío Sobre las cosas Vale Capítulo 2, ¿no? Ah, no Mercado Jamás había visto un mercado así La música es Guau, es buena, eh La música Sí, señor Claro que sí, tío Claro que sí Joder, vigilar a este, tío Qué poca vergüenza tiene Que sí, hombre Que quiero coger el libro Coge el libro Ahí Pero, eh, eh, eh Bajar las armas, coño A ver Market Vale Venga Venga, sigue Viejo Muy bien Vamos a ir a donde tenemos que ir A ver Es por aquí No No Es por aquí, tío Es por aquí No Genial Vale 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 En el bar, eh Vale Cinco minutos para comprar dos filtros Vale Ok Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Es por aquí Ok Aquí está el tío Vale Vale El capítulo ya Quiero terminar las partes Con capítulos exactos Así más o menos Vamos a un buen ritmo Ahí está el tío Suficientemente Sí Vale Oye tío Vas un poco lento ¿No crees? Venga tío Joder Yo quiero esta ametralladora, tío ¡Oh, que me quemo! Vale, vale, era broma Que cabrones Vale, vamos a salir, tío ¡Oh, yo quiero esto! ¡Yo quiero esto! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué abusón, tío, por tener una máscara negra ahí! Vamos a salir a la superficie, tío ¿Ya? ¿Salté? ¡Adiós, tío! Vale, alto ahí Vale, y ahora sí que empezaremos el siguiente capítulo ¡No, tampoco! ¡Qué raro! Pensaba que sí Pero vamos a dejarlo aquí ¡Wow! Dios, qué alto estaba Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este segundo capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradecemos muchísimo Si podéis compartirlo también Agradezco muchísimo Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo Un saludito ¡Y adiós!